Hola, me llamo Lucía Navarro Blasco, tengo nueve años, voy al colegio CEBA y de Mucha Miel. Mis admisiones son Remo, gimnasia arítmica, bailar y cantar. Y este año yo soy dama de la universidad del FOC infantil 2017. Hola, mi nombre es Paola Martín, voy al colegio Nuestra Señora del Carmen, tengo 14 años, me gusta jugar a voleibol y amo teatro. Y voy a ser dama de la belleza del FOC adulto 2016. Hola, nos inspiramos a todos en el feste de Fogueres de San Juan. Hola, me llamo Andrés Fernández, tengo 11 años y voy al colegio de clava Raquel del Campeño. Soy dama de honor de la belleza del infantil del 2007 de Fogueres de San Juan de Alacant. Y me gusta bailar, moverno y dibujar. Hola, soy Ana Navarro Blasco, tengo 14 años y estudio en el colegio de Mucha Miel y CEBA. Mis aficiones son Remo y Natación y este año soy la dama de la Villera del Foc de 2016. Y os esperamos que vengáis al espejo en el colegio de San Juan de Alacant. ¡Claro! Hola, me llamo Paola Guañínos de la Plana, tengo 10 años y voy al colegio de clava Raquel. Mis aficiones son bailar y no ir y leer. Y soy la belleza del FOC en Partido 2007. Hola, me llamo María María García, estudio en Nuestra Señora del Carmen San Juan. Mis aficiones son el baile y el tiro largo y soy la bella del FOC 2016. Os esperamos a todos en los fiestes de Fogueres de San Juan de Alacant.